Fuck what you heard, un hombre en Torchagari, that's me, vamos a prender la cabina en fuego, that's right, fire, Mendo, Yellow Record, un, 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 mi carro es alemán, mis gafas son italianas, mi flow es DPR, las pacas americanas, voy guiando a 130 en el club, cuatro puertas oyendo tu nuevo tema, gritando, que clase mierda, mi bolígrafo bota humo, parece un pendejuca, I'm too fly, y nunca me ha gustado la shit de yuca, mi flow y mi tiempo es perpetuo, dicen el oyster, evite fantameo, pendejo, soy un goldbuster, queo y tumbo front, estos puercos de mi se esconden, le tengo un verso ready pa' to' el que se crea, clan holder, three are ahora, estos muertos mándenle flores, peleando por bizcocho, yo ando con Betty Cuaco, que a la tuya, fuck it, liriqueando, no hay quien me toque, es un bat algo en lo que, dudo mucho que me desenfoque, soy too hard, yo eres dulce, jalea, mokly, I'm the best, arranquen pa'l carajo, motherfuckers. Quieren meterle como yo le meto, homie, tarte quieto, yo te sendo, they wanna know que es lo que yo tengo, un flow perpetuo, yeah. Quieren meterle como yo le meto, homie, tarte quieto, yo te sendo, they wanna know que es lo que yo tengo, un flow perpetuo, yeah. De oro tengo medallas, como si gané las olimpiadas, en tiro al blanco cuando escribo mi letra no falla, no me esperaba, no estaba en el calendario maya, volvió el sejón ready pa' la batalla, me siento blessed, por eso le meto como E, me levanté y a mis de camino los encontré, combinando letras básicas como ABC, yo rimando mucho más duro que cuando empecé, ahora es que E, lo mato en un dos por tres, no soy el mismo aquel que un día me tropecé, yo soy el mismo aquel que un día el juego cambié, el de la mejor calidad diganme CMC, con los récords, los duros en esto, what's up, who wanna battle, let's go, cambié la calle por el flow, siempre supe que eres mejor, hablando con Dios, me dijo don't worry, I got your son. Quieren meterle como yo le meto, homie, tarte quieto, yo te seno, they wanna know que es lo que yo tengo, un flow perpetuo, yeah. Quieren meterle como yo le meto, homie, tarte quieto, yo te seno, they wanna know que es lo que yo tengo, un flow perpetuo, yeah. Yeah. Uh. Uh. Jijis James Kang Emticeha Mendo там Mendo conserva eto conserva san el Qu gathering Enroll Ti pex зар Ve Cap Du Du Hite Mami, I love you Please and don't ever think that you can mess with me Mami, I love you